Por ser la hija del ganaero De mantronío de Andalucía La cortejaban todos los toreros No por ninguno se decidía Una tarde de café a los ojos Y un hombre la fueron quemando Y la misma vez la tía Un fuego de amores la fue arrebatando Soy gañante tu cortico Le dijo el mocito llegando a su pena Pero llevo un lagartijo Tan solo esperando Que tú me quisieras Torero tengo que ser Yo te juro ser torero Lo mismo que eres partero Torero tengo que ser A decirte que te quiero Mi niña del ganaero Torero como reverte Que yo no tengo barnes Y pa' llegar a quererte Torero tengo que ser El juramento llegó a cumplirse Y por su adromo frente a los toros El chavalillo llegó a vestirse Con un vestido de seda y oro El primero en los carteles Le brillando las nubes del sol semillano Y un aroma de clave Lecinando el albero de chicos gitano Le brindó con un teador A la más bonita de la ganaera Y en los cuernos de aquel toro Murió repitiendo su ofrenda torera Torero tengo que ser Avisarle al compañero Que corra pronto al albero Torero tengo que ser Que no llega y yo me muero La niña del ganaero Cerrar el paso a la muerte Y hacerla retroceder Que yo le dije a la suerte Torero tengo que ser